Gloria a Dios Gloria a Cristo, aleluya Gloria a Dios Poderoso es Dios Gracias 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 Nosotros somos la montaña cristiana Nota de salvación Somos un grupo de En esta iglesia No somos artistas Solo somos un grupo de Almas Agradecidas con el Señor Por la salvación Gloria a Dios Por el perdón de nuestros muchos pecados Y por eso hemos preparado algunos cantos Esperando que el Señor Sea alabado y arrojado Y que el Señor Derraba bendición Sobre su fecha a través de Dios Gloria a Dios Amén Gracias a Dios Que vengo a decir Que vengo a decir Que vengo a decir Oh mi salvador Y yo te amo a ti Y yo te amo a ti Por el corazón Te vengo a decir Que vengo a decir Que vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor Te adoro Señor Por el corazón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!